El acoso e intento de abuso sexual a una niña de 5 años por parte de Carlos Delgado fue la gota que derramó el vaso. Cansados de tantas denuncias, los comuneros de Agato lo detuvieron. Él mismo ya acepta todo lo que ha hecho en este caso. La chica, la menor, se reconoció y entonces enseguida nos avisó tanto al padre y tanto a los dirigentes de la comunidad. Con engaños y a plena luz del día, habría atentado contra el pudor de la pequeña al salir de clases. Hecho el que vende el bonéis, este señor le da partiendo el bonéis y le va acariciándole, amarcándole y todo eso, y le va tocando las partes íntimas de la niña. Ortiga, agua y latigazos fue el castigo físico que recibió, además la advertencia de que nunca más regrese a la comunidad. Nosotros ya hemos decidido para que nunca jamás regrese a la comunidad indígena, con unas decisiones que ya no vuelvan a suceder en estos casos. Él, o quien pretenda hacer daño a la gente del sector, tendrá que atenerse a las consecuencias. A cualquier persona que ande haciendo mal a la comunidad, siempre vamos a estar unidos y haciendo este ajusteamiento indígena. Este tipo de ritual se repite constantemente en la provincia, y es que la confianza en las autoridades de justicia se ha perdido. Llevan detenido a la cárcel y los señores jueces campantes les dan la libertad y ellos al tercer día, al cuarto día, máximo al mes, ellos están afuera. Los policías solamente fueron espectadores y se llevaron al acusado luego que recibió su merecido. Desde Otavalo, provincia de Imbabura, Ángel Andrade, El Noticiero.